Ustedes saben que en este programa, en El Equilibrista, uno de los tópicos más frecuentes es la cultura. Todo el tiempo en realidad estamos hablando de cultura, pero hoy tengo ganas de hablar con quien está a cargo precisamente de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, que es Gabriela Ricardes. Bueno, todo el mundo la conoce como Ministra de la Ciudad. Ella tiene una experiencia de 30 años en el ámbito de la cultura, en el entretenimiento, está formada en sociología, en gestión cultural, en artes escénicas en Francia y en Estados Unidos. Y fue además directora de Buenos Aires Polo Circo, al que, digamos, también fundó, y del Festival Internacional del Circo de Buenos Aires. Un placer saludarte, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, Federico. Qué gusto escucharte. Muy bien. El gusto es nuestro. Bueno, hay un montón de temas para ti, pero a mí me gustaría empezar por el Festival de Tango, que se está llevando precisamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es el festival que es mundial además, ¿no es cierto? Bueno, contanos y contale a la gente en qué consiste. Bueno, qué festival, ¿no? Es una edición recargada por Tenio, que tiene, como vos bien decís, dos instancias que conviven, el festival y el mundial. Ah, claro, total. A la celebración de nuestra música, nosotros en esta edición. Hola, Gabi. Porque se cumplen 15. Hola. Sí, ahí te perdimos un poquito. Ahí me fui. Ahí está, ahí está perfecta. Si te quedas en ese punto preciso, ahí te tenemos. Ahí te contaba que nosotros hicimos una edición especial en este momento de la celebración de los 15 años del tango como patrimonio inmaterial de UNESCO y que estamos más que felices de estas dos vertientes que tiene el Festival Mundial de Tango. El festival celebra más que nada todo lo relacionado con la música, con esa maravillosa música que nos identifica, que nos forma y que tiene unas características tan particulares y tan vivas hoy, no solamente con nuestros artistas consagrados, sino también con las nuevas generaciones que se acercan al tango a través de la orquesta de escuelas, a través de los conservatorios y que están siendo uno de los grandes sucesos de esta edición. Gabriela, mira, te estamos escuchando pero con alguna intermitencia. ¿Vos estás manejando en este momento? No, no manejando porque no manejaría. No, estoy en auto. Estoy manejando pero estoy en auto. Sí, sí, es por eso. Ah, ok, ok. Por ahí te perdemos un poquito. Ahora, cuando logramos parar, paramos. Dale, 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 porque me encanta lo que estás diciendo y por momentos te perdemos. Pero ahí vamos, dale. A ver, a ver si ahí vamos. Estábamos en esta edición 15 años, Patrimonio Material, UNESCO, la celebración de este festival y este mundial que une lo mejor de los artistas consagrados con toda la nueva camada de artistas y músicos emergentes en cuanto a lo que es la música y los conciertos. Así que tenemos una enorme afluencia. Explico a las orquestas escuelas, a todas estas orquestas y formaciones de jóvenes que vienen a descubrir estilos y también a crearlos propios y una hermosa confluencia con todos los grandes maestros que siguen estando arriba del escenario impecables como siempre. Ayer disfrutamos de Raúl Lavier y Elena Roger, el otro día de Melita Baltar, Adriana Varela, Sandra Mianovic, Guillermo Fernández. Estamos realmente con un festival de lujo. Qué bueno. Y por otro lado tenemos el mundial de campo que es la competencia de baile que es simultánea, es decir, se desarrolla en los mismos días en diferentes espacios. Ahora llegamos al mundial, pero decime cuáles son las sedes donde se lleva el festival. El festival está ahora, está repartido en cinco en la ciudad. Por un lado están todos los centros culturales barriales, están los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro Gran Rivadavia, el Teatro 25 de Mayo, tenemos el Bondi, el Bondi Tanguero que recorre los barrios que no tienen por ahí un espacio físico dedicado al taco y que viene a la plaza con una orquesta típica para también poder bailar con música en vivo. Así que son más de 50 sedes. Tenemos una nueva esta semana, tenemos el Rusto que no venía de Mayo al 500, que es el estampo electrónico con video en los atardeceres sobre la Plaza de Mayo, que es otra experiencia totalmente diferente. El Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde todos los días se presentan las formaciones de los jóvenes de las nuevas orquestas de tango y las orquestas de escuelas. Así que es una fiesta de esta música tan sofisticada y tan popular a la vez. Totalmente. Como me dijo una vez Sandra Olaya, que dice que encuentra esa convicción increíble no de ser absolutamente popular por un lado, sino tener un enorme nivel de sofisticación por otro y que realmente asemella en todas las generaciones. Totalmente. Bueno, entonces a ver si pasemos al Mundial. A ver que esto se lleva adelante. ¿Qué es que es una competencia concretamente? Es una competencia. El Mundial es un campeonato, es un campeonato mundial de baile, dos categorías, el tango de pista y el tango más fantasía, el tango más show, ¿no? Claro. Entonces lo que sucede son las rondas eliminatorias hasta llegar a las semifinales que comenzaron ya hace tres días y vamos a tener la gran final el martes 27 en el Movistar Arena. Aprovecho para invitar, es entrada libre y gratuita. Vamos a tener a todas las parejas que son más de 750 en esta edición que vinieron de 53 países diferentes para competir en este Mundial y van a ser, empieza a las 18 y termina a las 22. Tenemos desde las 18 en el Movistar Arena las rotas, las semifinales y la gran final donde vamos a tener a quienes se galardonen como los campeones mundiales de tango de Buenos Aires del 20-24 en estas dos categorías y van a, digamos, van a recibir el galardón de la mano de los campeones mundiales del 20-23. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, genial. Espectacular. Hola, Javi, ¿cómo te va? Aida Pivo te habla, ¿cómo andás? Hola, Aida. Qué lindo, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? Bien, nos conocemos hace añares con Gabriela. Espectacular. No, estaba emocionada con esto que estás contando del Mundial de Tango. ¿Y de qué países vienen? ¿Qué gente bailarina de onda? Mirá, tenemos de países por ahí más clásicos, digamos, donde siempre, Colombia, más clásicos en el sentido con un nivel, digamos, de tanguero más o rioplatense, Uruguay, Colombia, mucho brasilero, Chile, pero tenemos gente que viene de Turquía, de Azerbaiján, de Rusia, de Japón, de China, bastante, de Shanghái y de Beijing, de Amsterdam, de México, de Estados Unidos, que tenemos sede en Chicago, porque nuestro Mundial tiene subsedes en el mundo donde se juegan las eliminatorias. Imaginen el fixture como de un campeonato mundial, justamente. Entonces hay 23 sedes en el mundo y los campeones de esas sedes pasan directo a la semifinal. Espectacular. Y los que no, vienen directamente a hacer las rondas clasificatorias. Si no lo vivieron, invito a la audiencia realmente a ver lo que... Empiezan a las 11 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. O sea, todos los días hay tanta gente anotada, y por el reglamento donde bailan tres temas en conjunto, etcétera. Es una hermosísima maratón de estilos de parejas de diferentes edades, de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes estilos, que están conviviendo para llegar a la final, y la final en el Movistar Arena es un hecho único. ¡Qué genial! Así que las entradas para el Movistar Arena se pueden retirar en la Casa de la Cultura y desde el día anterior, desde el lunes, y en el mismo Movistar Arena, y son gratuitas. ¡Qué bueno! Y el cierre, que va a ser el cierre del tango bailado, y el cierre del Festival de Tango, es este domingo, en el Teatro Colón, a las 5 de la tarde, con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en un homenaje a Néstor Marconi, que es hoy su director, en una gran gala que va a ser grabada, para que quede dentro de la colección del Teatro Colón, como las grandes galas de los maestros de tango, como Piazola, Publíes, etcétera. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Y te saco un segundito del tango para llevarte a una noticia que a mí me impactó mucho, que es un programa de bibliotecas, pero puerta a puerta, o sea, te llevan el libro a tu casa. Me encanta, contame un poco cómo es eso. Ese es un servicio, es un acuerdo que hicimos con Rappi, para que todas... Bueno, Federico, vos sos escritor y sabés que acceder al libro a veces es más fácil, a veces es más difícil, que los precios de los libros en nuestro país a veces son caros por diferentes motivos o costosos, sobre todo, para quienes tienen una jubilación mínima o para los estudiantes, etcétera. Las bibliotecas públicas hicieron este año, en un plan que lanzó Jorge Macri en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, una enorme compra de libros de novedades para abastecer a la red, al circuito de las 32 bibliotecas porteñas. Y además, lo que nos dimos cuenta es que a veces, cuando eran días de lluvia, cuando el clima estaba más frío, había ciertas personas mayores en general, con ciertos habitudes que no venían. Entonces, hicimos este acuerdo con Rappi para que aquellas personas que tengan problemas de movilidad o por ahí vos estás enfermo en tu casa y no te podés trasladar y el libro puede llegar a tu casa. Así que, sencillamente, a partir de la página de bibliotecas, de bibliotecas de la ciudad, del gobierno de la ciudad, podés pedir este servicio en tu casa y en 48 horas, Rappi te lo lleva y te lo pasa a buscar. Y si necesitas más tiempo para leerlo, solamente lo avisás y después te lo retiran de vuelta y lo llevas a la biblioteca. Una gran idea. Una genialidad, una genialidad. Gaby, bueno, un placer esta charla. Igualmente. Y felicitaciones. Porque además, viste, yo pensaba, ¿no? ¿Qué se debe sentir? Porque hay que decirlo, Buenos Aires, yo creo que es una de las ciudades culturalmente más importantes del mundo. Y tener nada menos que, digamos, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, decís, guau, qué responsabilidad y qué privilegio. Qué lindo, qué bueno, qué interesante. Y qué orgullo, es un enorme orgullo, porque nuestra ciudad es una ciudad que se caracteriza por lo que vibra en la cultura y por la diversidad y por la convivencia de diferentes áreas disciplinares dentro de la cultura y el arte y también modalidades, ¿no? Desde la gestión. Totalmente. Digo, así como en el libro podemos decir, no sé, las editoriales privadas, las editoriales comerciales, las editoriales más independientes, la cantidad de centrales literarios que tenemos, el auge de las bibliotecas, los talleres, lo mismo en el teatro, el teatro comercial, el público, el independiente, el off, el off del off. Y todo convive realmente en una red natural e interesante que muchas veces nos acostumbramos a que eso suceda. Y realmente, como bien decías, no sucede en todas partes del mundo. No, totalmente. Gabriela, un placer. Te mandamos un abrazo muy grande y vamos a estar ahí presentes en el Festival de Tango. Cuando quieran, me encantaría. Un abrazo a los dos, me encanta escucharlos. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gabriela Ricardo es Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.